Tenemos un señor que está muy ocupado estos días y que va a tener un futuro muy brillante porque Messi se va a Miami, él vive ahí. Estuvo haciendo, fue uno de los encargados de Telemundo para cubrir el Mundial 2022, cubre fútbol y otros deportes, su hijo también. Es una empresa en sí mismo, es el señor Andrés Cantor que está en línea y que nos deslumbró con Montiel, Montiel, va Montiel. Hola Andrés, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo te va Macu? Un gusto saludarte nuevamente, ya me diste ganas de salir a jugar y darle un pase a Messi. Pero estás en el lugar, viste, que siempre hay que estar en... Mirá, hoy yo puse un tuit en donde decía que Messi le haya respondido que sí a Miami, hablo estrictamente de la oferta deportiva del fútbol, es como que yo la invite a comer a Taylor Swift y me diga que sí, es más o menos eso, o sea, con la competencia que tenía, ¿no? Sin lugar a dudas, pero él lo explicó muy bien ayer en la nota que le dio a los medios españoles, el por qué decide venir acá y hay que respetarlo, ¿no? Ya creo, recuerdo esa imagen en Luz Tahil de Doha, cuando apunta al palco donde está su familia y mueve los brazos y dice, ya está, ya está, queda claro que ya está, ya está, y viene acá a pasarla bien, no va a dejar de ganar muy buen dinero y va a hacer historia, sin lugar a dudas, acá en Estados Unidos. Andrés, ¿cuáles son esos detalles que van trascendiendo? Que seguramente los tenés, porque hablan también que le darían acciones en el Inter de Miami, ahí tuvo una situación, y mi comentario anterior tuvo que ver con la oferta deportiva, no por Miami, Miami ya tiene compras, tiene playa, tiene lugar, o sea, es maravilloso y ahora le van a llover los millones de dólares, porque el negocio que va a mover Messi ahí en Miami es descomunal, ya le están dando el recibimiento de todas las estrellas de la NBA, me conmovió. Sí, 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 la verdad que es impresionante, yo no tengo los detalles del negocio, porque él mismo se encargó de aclarar que el negocio todavía no está cerrado, lo que ha trascendido es que él va a tener un porcentaje de las ganancias de los nuevos suscriptores que pueda tener Apple TV, que es la que tiene los derechos globales de televisión, es decir, quien quiera ver un partido de Messi en Francia, en Noruega o en Argentina, se va a tener que suscribir a Apple TV y a partir de los nuevos suscriptores que vaya ganando Apple, aparentemente le darían un porcentaje de esas ganancias y lo mismo va a ocurrir con la venta de camisetas Adidas, que en definitiva es la marca que patrocina, lo patrocina él y que tiene un acuerdo global total, digo, con la Liga, todos los equipos de la Liga MLS usan la misma marca, entonces... Mirá vos, eso es una novedad, eso es made in Estados Unidos. Claro, es un arreglo que tiene, la Liga vendió los derechos de la camiseta de todos sus equipos Adidas. O sea que si vos y yo tenemos un equipo tiene que usar Adidas, no podemos tener otra marca. Exactamente, exactamente. Entonces, aparentemente él también va a tener una participación de cada camiseta que se venda con su nombre, como habitualmente sucede. Que es fantástico, porque lo que mencionaste anterior de la televisión, el pay-per-view, es lo que hacen en las cifras, es lo que vuelve millonario la cifra de los boxeadores, por ejemplo. Claro, sí, lo que pasa es que, sí, es distinto, digamos, porque hoy una pelea, por lo menos acá en Estados Unidos, una pelea de Canelo, el boxeador mexicano, digamos, es uno de los más populares, te cuesta 100 dólares el pay-per-view. Acá, si mal no recuerdo la temporada entera de Apple TV, te cuesta 79. O sea que es un espectador de distinto, pero el concepto, digamos, es igual. ¿Y te parece que no va a aumentar teniéndolo a Leo Messi? No, no creo. No creo que Apple necesite de Messi para seguir ganando plata. Esa es la realidad y desde el punto de vista de las relaciones públicas. Supongo que, bueno, supongo que va a haber más cantidad de personas que lo van a querer ver. ¿Viste lo que es en Instagram? Tiene 468 millones de personas que lo siguen. Claro, sí, mirá, desconozco, porque yo obviamente no soy quien para hablar del plan de negocio de Apple, pero creo que no sería inteligente desde el punto de vista de las relaciones públicas si hoy, digo hoy, para ver los partidos de este fin de semana, me cobran 79. A partir de la llegada de Messi me cobran 119. No creo que les haga bien desde el punto de vista de las relaciones públicas tratándose de Apple, si fuese Macu TV y, bueno, aquí se me ganan esfuerzo. No, Andrés, Andrés, es una charla. Si pregunto algo que por ahí no está a tu alcance, es obvio. Pero ¿cómo te lo imaginás? Vos que conocés Miami, ¿cómo te imaginás? Porque en Miami tiene un departamento. Ahora dicen que no saben si viviría en el departamento. Por ahí hay una casa que le da más, digamos, más intimidad, que puede salir a navegar desde su casa. Y aparte otro tema, ¿cómo ves que va a cambiar ese equipo que hoy está último? Hablemos también de tu especialidad, que es el deporte, ¿no? Sí, mirá, te cuento, Macu. El equipo, aunque se llama Inter Miami, juega en Fort Lauderdale, que es al norte de la ciudad de Miami per se. Entrena allí mismo en el complejo deportivo que tienen al lado de la cancha, que es en Fort Lauderdale. Ah, o sea que por ahí se va a vivir a Fort Lauderdale. Es muy probable. Es muy probable y sería lo aconsejable porque ellos entrenan muy temprano en la mañana. Lo creo, si no me equivoco, los entrenamientos empiezan a las 10 de la mañana. Y si se viene a vivir, no sé, o a la playa, ahí donde tiene el departamento, o alguna otra zona más tirando hacia el lado de Miami, le va a llevar a esa hora, hora, hora y media para poder llegar al complejo de entrenamiento. Entonces, la mayoría de los jugadores viven por ahí, cerca. Fort Lauderdale es muy bonito, tiene también... No, conozco, es un lujo vivir en Fort Lauderdale. Divino. Claro, así que yo supongo que enfilará para ese lado. Y desde lo deportivo, obviamente, peor no le puede estar yendo al equipo. Así que estoy seguro que logrará levantarlo. No tengo ninguna duda que logrará levantarlo. O sea, él solo no va a poder. Pero, digamos, su llegada va a ser una inyección anímica y deportiva muy grande para el Inter Miami y para el resto de la Liga. Para darte un dato nada más. Ya quedaron agotados todos los boletos de todos los partidos que juega a partir de ahora el Inter Miami de visitante. O sea, la gente se apresuró y el que está en Los Ángeles, cuando sabe que va a ir a jugar el calendario y compró, ya se aseguró los boletos para la fecha que jueguen contra el Inter de local, digamos, en cada ciudad, y están los boletos agotados. Claro, ya todo el mundo se fue a comprar su boleto para verlo a Messi cuando vaya a jugar. Con respecto al entrenador, porque ya le dieron de baja al otro, ¿quién te parece que puede ir? ¿Va a ser un argentino para contenerlo a Messi, no? Es lo que dicen. O Martino o Gallardo corrió esa versión acá. Sí, puede ser. Ayer tomó mucha fuerza el nombre de Tata Martino, que había manifestado a un medio aquí en los Estados Unidos su deseo de regresar a la MLS. Él hizo campeón a Atlanta cuando estuvo en su primer año. Es decir, que conoce la Liga, conoce el sistema. Es una liga muy particular, digamos, por todas las aristas reglamentarias que tiene. Y sería, obviamente, el hombre más indicado, teniendo en cuenta que es Miami, que es una ciudad muy latina, que viene Messi, que es muy probable que llegue también Luis Suárez, y tal vez algún otro jugador. Entonces, yo escuché del Tata Martino. De Gallardo no había escuchado hasta ahora, pero está entre el abanico seguramente de posibilidades, y si le seduce el proyecto a cualquiera de los dos. Vos trabajás en Telemundo. ¿Cómo les modifica un poco la rutina profesional a ustedes? En tu caso también, contanos si está siguiendo el fútbol de ahí, y la MLS, si lo transmitís, lo desconozco. No, no, porque Apple, desde esta temporada, tiene los derechos globales de todos los partidos de la MLS. La única cadena a nivel global, Estados Unidos y el resto del mundo, que pasa a los partidos es Apple. Así que me tocará ir a verlo y a disfrutarlo desde la plaza. Bueno, acá pasa mucho con Teis Sports, que no tiene los derechos del fútbol local, por ejemplo, que hacen, hablan del fútbol hasta que empieza el partido, y después hablan del fútbol cuando termina el partido. Claro, bueno, a nosotros nos tocará, no tenemos tanta cobertura al Telemundo, no ser una cadena de deporte las 24 horas, sí tenemos nuestros espacios, que obviamente, en la medida que esté Messi acá, tendremos que cubrirlo, en los noticieros deportivos, etcétera, pero desde el punto de vista de la transmisión de los partidos, lamentablemente, no me tocará poder reablar ningún partido de eleva acá en Inter. Claro, qué pena. ¿Y cómo tomaste el hecho de que, ¿te lo imaginabas que iba a, digamos, a aceptar el ofrecimiento de Beckham de jugar en el Inter? Mirá, entendiendo que la posibilidad de volver a Barcelona era cada vez más remota por todos los problemas que tiene el club, y entendiendo también que las dos opciones que terminó teniendo, aparentemente, la más concreta fueron la de Arabia y la de la MLS, yo en un momento me empecé a entusiasmar porque me parecía que, sabiendo que no era una cuestión económica, porque, digamos, rechazó muchísimo dinero de Arabia, acá, repito, va a ganar un muy buen contrato, un muy buen dinero igual, no tanto como lo que le pagaban los árabes, ahí es donde me empecé a entusiasmar porque dije, digo, si él ya está hecho y está priorizando otra cosa, va a terminar acá, cosa que terminó sucediendo. Así que, bueno, muy feliz de tener al mejor del mundo aquí, Fernita. Total, vos sabés que hoy leía un artículo que salió esta semana en Clarín, de Paula Lugones, que creo que está instalada en Miami, por lo menos era en Vía de Especial, o estar allá estos días, y hablaba, ¿no?, de la revolución que hay en Miami, en todos los lugares, por esta presencia en Miami, en todos los Estados Unidos también, pero en Miami, bueno, la NBA le dio la bienvenida el otro día con un cartel luminoso ahí en el electrónico diciendo bienvenido, o sea, me impacta mucho, e incluso escribí a Paula sobre que decía, bueno, que cuando eligieran el colegio que se imaginaba a los chiquitos que fueran los compañeros de los hijos de Messi, ¿no? Claro, es lo que está esperando todo el mundo para saber dónde termina viviendo, porque, sí, va a ser una locura, obviamente, va a ser, la verdad, que es una locura, la ciudad está conmocionada, dice bien Paula, porque está llegando el atleta global de mayor visibilidad y más conocido del mundo del deporte, obviamente. Entonces, totalmente, totalmente. Y jugando en este equipo es fantástico. Ya para terminar, porque sé que tenés tu actividad y te agradezco, Andrés, la vez pasada la gente de Prima Pasta, Edgardo, que capaz que ha sido, y es un lugar que a mí me encanta, recibieron un llamado que querían comer, eran 10, 12 personas, no sé qué, pero, y bueno, finalmente le terminaron diciendo que era para Messi, de esto hará dos años. Así que, este, ayer lo llamé, no lo encontré, a ver qué dice, ¿no? Porque está todo el mundo revolucionado con Leo Messi en Miami. Seguramente, ahora que va a vivir acá, van a tener una guardia periodística, no sé, domingo, los partidos acá, lo que hizo Apple, te cuento, unificó las fechas, antes se jugaba, medio como en Argentina, casi todos los días, lunes, martes, jueves, viernes, ahora todos los partidos de la MLS, por lo general, se juegan el sábado, y hay algunas fechas que se juegan más el miércoles, es decir que, estoy seguro, van a empezar, los restaurantes donde sabemos que le gusta ir a Messi, van a empezar a tener guardia periodística, o los sábados a la noche, o los domingos, seguro. Totalmente, lo último, unos genios, los de Apple, ¿no? ¿Es un grupo americano, Apple? Sí, sí, Apple es americana, sí, claro. Pero digo, genios, cómo reformularon todo, ¿no? El contrato con Adidas, la televisación, realmente, una cosa impresionante, cómo la fueron viendo, ¿no? Y ahora con Messi, tienen un cierre espectacular. Sí, esta semana incluso anunciaron que, van a sacar una docu-serie de cuatro episodios, con el detrás de escena de Messi, y de la familia de Messi en Qatar, que va a salir por ahí a fin de año, para coincidir con el primer aniversario, del título de campeón. Tienen, según me contaron, porque ayer me entrevistaron casi dos horas, y me contaron que tienen, imágenes realmente fantásticas, desde Leo, en la concentración, y de la familia, cómo vivió los partidos, y sin lugar a dudas, bueno, apostaron por el fútbol, sin saber que llegaba Messi, obviamente. Y ahora esto le viene, le viene, como digo, al de. Por último, tu año espléndido, ¿no? Terminando un gran año, acá, Andrés. O sea, terminaste un año impresionante, y ahora con un año que se te viene, también es muy, muy bueno. Sí, 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 es como, Macu, es como que no termina de irse la alegría en 2022, porque obviamente a través del laburo vivo, tuve muchos reconocimientos. Sí, premios, todo, te felicito, sí, sí. y era como que parecía que cada uno de esos premios que me iban dando en el camino, cerraba el círculo, y ahora la semana pasada que gané el séptimo Emmy, pensé, bueno, listo, ya está, esto, damos vuelta a la página, 2022, ya está, te quiero mucho, el mejor año de mi vida, y ahora de repente llegas Messi a Miami, es como que extender, estás en el lugar correcto, estás en el lugar indicado. Y sí, la verdad que mucha, mucha fortuna de poder estar aquí, de poder ir a verlo jugar en vivo. Te felicito y gracias como siempre Andrés, sos muy amable, muchas gracias. A la orden cuando quieras, te mando un fuerte abrazo. Gracias Andrés. Andrés Cantor, qué placer escucharlo, y a la orden cuando quieras, wow, impresionante.